Al momento de llorar mi noble alma Como soy el penador vivo penando Se escuchan por los aires los gemidos de mi llanto Por donde quiera que voy sigo cantando La tristeza del alma, mi negro desencanto Por donde quiera que voy sigo cantando La tristeza del alma, mi negro desencanto Estos andarias no tengo que sufrir Si Dios lo quiere así, así será mi vida Estos andarias no tengo que sufrir Si Dios lo quiere así, así será mi vida Oscar Germán Vargas No me enojo porque digan en la tierra Que yo vivo penando y me llamen el penador Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón Por donde quiera que voy siguen las penas Destrozando mi alma, mi noble corazón ¿Qué voy a hacer si esa es mi condición? Yo no tengo placer, solo tengo dolor ¿Qué voy a hacer si esa es mi condición? Yo no tengo placer, solo tengo dolor Yo quisiera ser un hombre como aquellos Que no sufren por nada y viven bien y afortunados Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Pero mi vida nació con el misterio De no vivir alegre, sino vivir penando Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más Así será mi vida y el dolor Hasta que el corazón no pueda sufrir más 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 Hasta que el corazón no pueda sufrir más